El siguiente programa es apto para toda la familia. El mundo está saturado de realidades diferentes, llenas de colores distintos, olores variados y sensaciones múltiples. Pero más allá de la frontera de nuestra propia existencia, hay otras formas de sentir, de concebir la vida y de organizar la convivencia humana. Probablemente no tendríamos noticias de esas otras realidades ni podríamos acceder a otros puntos de vista sobre nuestra propia realidad, de no ser por las artes. Hay una en particular que nos ayuda a reflexionar sobre el orden político, sobre las relaciones afectivas entre personas, sobre las diferencias religiosas y sobre muchas otras cosas que hacen parte de ese gran conglomerado de expresiones humanas a las que llamamos cultura, el teatro. Los invitamos a que nos acompañen en el viaje de hoy a buscar algunas respuestas a los siguientes interrogantes. ¿Qué aportes puede hacer la formación teatral al proceso de aprendizaje de una persona? ¿Qué importancia tiene la formación de licenciados en artes escénicas para el desarrollo de una sociedad? ¿Qué aportes puede hacer la formación teatral al proceso de aprendizaje de una sociedad? Hola, bienvenidos a Histórias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a contarles el proceso que se ha llevado a cabo para crear e implementar las prácticas pedagógicas dentro de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica. Les hablaremos también acerca de las reflexiones que se hacen actualmente para fortalecer el programa de prácticas y les mostraremos las actividades que se han venido realizando hasta ahora. Bienvenidos. Muchas personas no conocen en profundidad el teatro y probablemente han asistido a muy pocas obras teatrales durante su recorrido vital. Esto los puede llevar a cuestionarse sobre la relevancia que tiene el teatro para la sociedad y sobre la influencia que puede llegar a tener en sus vidas. Por esta razón es importante hacerse varias preguntas. ¿Qué impacto tiene el teatro en la construcción de sociedad? Pues yo creo que se puede ver desde muchos puntos de vista. Por un lado, en la medida en que se promueve culturalmente en comunidades y localidades la práctica en sí misma, para la educación, por ejemplo, que es nuestro caso, o para la circulación de grupos y de colectivos que están en la indagación de ese arte, pues promueve la cohesión, los estados de confianza, la producción y la manera de ver la vida de otra manera. De expresar su manera de verla de otra manera. ¿Cuáles serían los beneficios académicos de extender su enseñanza en el mundo escolar? Yo creo que son múltiples. El teatro es un área que evidentemente no solamente se enfoca en una dimensión del desarrollo del ser humano, sino en múltiples. Es decir, no solamente se enfoca en la dimensión cognitiva, sino también en la afectiva, en la física, en la emocional, en la social. Y esto permite en la escuela, pues realmente lograr llegar a construir una educación integral, que más que integral, que últimamente en las escuelas se toma lo integral como lo interdisciplinario, es una educación de tipo integrador, donde desde una misma área se pueden contemplar las múltiples dimensiones del individuo y de su desarrollo, y especialmente en la infancia, la preinfancia y la adolescencia. La mayoría de estudiosos considera que los orígenes del teatro deben buscarse en la evolución de los rituales mágicos relacionados con la caza y la recolección agrícola, de los cuales tenemos evidencia hoy en día a través de las pinturas rupestres. El teatro aparece entonces como una forma de comunicación con lo divino y como una forma de contacto con los misterios de la naturaleza, a los cuales se les atribuía un origen sobrenatural. El teatro va a nacer en Grecia, de los rituales que se celebran en honor a Dionisius. Dionisius es el dios de la fertilidad y se celebran entre enero y marzo, finales de enero, principios de abril, terminan esos rituales dionisiacos, celebrando que la llegada de la primavera, la fertilidad de la uva, es el dios del vino. El teatro nace cuando una persona decide salir de ese coro ritual y decide dialogar con el coro. En ese momento estamos hablando de un actor que dialoga con el coro. Cuando existe ese diálogo, nace el teatro. En el curso del siglo V a.C., durante la Edad Clásica de Grecia, se establecieron los modelos tradicionales de la tragedia y la comedia, y los dramaturgos Esquilo y Sopocles añadieron un segundo y tercer actor a la acción, que antiguamente era realizada por una sola persona, lo que le dio mayor complejidad a las obras e hizo necesaria la creación de espacios apropiados para su representación. De esta forma nacieron los recintos teatrales. De aquí en adelante, el teatro comienza un largo proceso de evolución y desarrollo que ha tenido diferentes manifestaciones en diversos rincones del mundo, lo que lo hace un arte muy variado y polifacético. Bueno, el teatro es un arte que permite poner en escena todo un entramado de ideas. Es un arte que permite reflexionar y reflexionarse a través de la carne, a través del estar en vivo, para una sociedad, para un espectador. Es quien permite sublimar la vida, como escoger fragmentos de lo hermosa o de lo terrible que es la vida y ponerlo ahí. La importancia del teatro en la escuela o en los niños es es como ellos empiezan a relacionarse con los otros y a formar como sus criterios y poder expresarlos y compartirlos con los otros. Como el teatro tiene, trabajar el teatro es trabajar en equipo, es el respeto, es la comunicación, la escucha hacia el otro. Eso para la vida pues es fundamental. Ya regresamos con Historias con Futuro La Universidad Pedagógica, como institución formadora de maestros, siempre ha estado interesada en el desarrollo de la dimensión artística y afectiva de sus estudiantes, ya que considera que estos aspectos son esenciales para el buen desempeño de un docente. Como parte de los esfuerzos que realiza la institución por ofrecer nuevos espacios académicos a sus estudiantes y teniendo en cuenta el gran vacío que existe con respecto a la formación artística en los colegios del país, la Universidad Pedagógica decidió crear la Licenciatura de Artes Escénicas, que viene trabajando en la ampliación del horizonte pedagógico de los maestros, llevándolos a apropiarse de nuevos escenarios académicos. La Licenciatura en Artes Escénicas se comienza a fraguar el plan de creación desde el 1999 como parte de un grupo de teatro que funcionaba en el Torreón, en la Universidad Pedagógica. Se consolida en un proyecto de investigación en el 2000 y se abre a los estudiantes en el 2001. No es lo mismo formar para actuar, formar para dirigir, formar para la dramaturgia que formar para enseñar en cualquiera de esos sectores del campo teatral. Esa es una de las razones. La otra razón obedece, si se quiere, como a un campo de responsabilidad social que le compete tanto a la universidad como a la facultad y le compete al sector educativo. Nosotros somos responsables de transformaciones, si no sociales, si individuales o en microuniversos y eso se logra con los procesos de formación artístico-teatral. Si se quisiera, se podría lograr también con otras asignaturas. El teatro ha sido difundido en nuestro sistema educativo a través de muchos escenarios académicos, tanto en escuelas como en universidades. Sin embargo, la mayoría de veces es una actividad electiva que no tiene el impulso ni el desarrollo necesarios, especialmente en los colegios. Esto es lo que ha querido cambiar la universidad pedagógica al crear una licenciatura en artes escénicas que ofrezca a los maestros una formación tanto artística como pedagógica, que les permita desarrollar en los niños las habilidades necesarias para comprender e involucrarse en el mundo del teatro de una manera didáctica y lúdica. El proyecto de artes escénicas tiene dos fuertes disciplinares importantes, lo pedagógico y lo artístico-escénico. El primer reto fue cohesionar el programa. El segundo gran reto fue pensarnos no como una carrera de arte, o sea, dirigida solamente a artistas, sino pensar y construir grupos de investigación que profundizaran en definir qué pedagógico tiene el teatro para llevarlo hacia la escuela o hacia la construcción de la función social. Para la universidad, uno de los escenarios más importantes dentro del proceso de formación de un maestro es el que ofrece las prácticas pedagógicas. Por eso, todos los programas académicos incluyen este componente que le permite a los docentes enfrentarse a diversas realidades del mundo de la enseñanza, ofreciéndoles una perspectiva mucho más amplia para el desarrollo de su trabajo. Practicar de cierto modo dentro de la carrera con los mismos compañeros, uno observa, dirige y eso, pero ya cuando se trata directamente con los estudiantes ya es el momento real de probar si el método que posiblemente uno puede aplicar con ellos funciona o no. Entonces ahí se tiene que volver uno versátil en mirar qué aplica y qué no aplica, estudiar el grupo, el contexto, para saber cómo va a trabajar a partir del trabajo que se va a hacer con ellos. Nosotros como licenciados en artes escénicas tenemos dos frentes importantes que bueno, tienen que llegar a ser su vínculo. Está el arte teatral y para poder ser profesor de teatro pues tenemos que pararnos en las tablas. Más aún entonces tenemos que probar el terreno de la tabla pedagógica también. Entonces, el reconocernos como docentes dentro de la práctica, dentro de la ejecución y el entrenamiento pedagógico así como el entrenamiento físico pues van a lograr el vínculo para que en realidad seamos docentes y licenciados en artes escénicas como su nombre lo indica. La práctica se vuelve una experiencia cuando finalmente el estudiante se asimila como profesor y cuando entra en contacto directo con sus pupilos o con sus queridos estudiantes porque finalmente ahí es cuando se acoteja como todo lo que se ha venido construyendo en 5, 6, 7 semestros. Entonces, es más una necesidad vital de uno como profesor estar en contacto directo con sus estudiantes. Ahí se van modificando estrategias, metodologías, maneras de concibir el oficio de ser profesor. La licenciatura de artes escénicas se ha convertido en un espacio académico para el estudio y la difusión de distintas manifestaciones artísticas entre ellas el teatro, la danza y la música. Sin embargo, en el programa de hoy hemos querido centrarnos en las prácticas pedagógicas alrededor del trabajo teatral. El proceso de discusión y reflexión que se ha llevado a cabo dentro de la licenciatura en artes escénicas para la configuración del programa de prácticas pedagógicas en teatro ha sido muy amplio y enriquecedor. Especialmente si se tiene en cuenta que las universidades deben desarrollar sus propios proyectos educativos institucionales como parte de las atribuciones que les confiere la ley hoy en día. El asunto sobre la práctica teatral incluida dentro de un sistema escolar creo que tiene al menos dos situaciones importantes. La primera tiene que ver con la práctica teatral como un proceso educativo que se instala dentro del universo escolar y que proporciona diversos desarrollos en diversas áreas y dimensiones del ser humano. El teatro es un área del conocimiento, está siendo integrada a las escuelas pero que no tiene muchas guías, mecanismos, no hay demasiada sistematización sobre el oficio tú de hecho no encuentras ningún material que guíe el proceso de preescolar a once sino que son cosas que están en construcción y desde la licenciatura aún siendo tan nuevas son cosas que se están pensando mucho porque evidentemente hay un camino muy grande por investigar, explorar y construir material didáctico que apoye todo eso. Del proceso del teatro y la inclusión del teatro en la escuela tendríamos un caudal y una dimensión muy potente para la formación y consolidación de un sujeto humano más civilizado, más contundente, más crítico. La historia de las prácticas pedagógicas dentro de la licenciatura de artes escénicas es muy corta pues apenas el programa comenzó a funcionar hace ocho años. Sin embargo en ese tiempo se han desarrollado proyectos con enfoques muy diversos que incluyen trabajos en aulas urbanas, en espacios rurales, con personas discapacitadas y en proyectos multiculturales. Trabajamos conjuntamente con el taller de teatro de primero de primaria y de octavo de secundaria. Pasamos un proyecto, nuestro proyecto lleva por nombre el interculturalismo y el multiculturalismo en la escuela. Esto se aplica, o el objetivo general del proyecto es como a través del juego teatral los niños pueden conocer diferentes culturas. Pero en esta práctica fue importante porque los niños estaban interesados realmente en tomar la clase de teatro y lo que les quedó a ellos creo que fue la satisfacción de poder pararse también en un escenario a partir de ciertas herramientas que se le prestaron porque habían chicos que eran muy tímidos, muy nerviosos también que para ellos pararse dentro de la clase a exponer alguna tarea les da mucho nervio pero lo que facilitó de cierto modo todo el ejercicio parateatral fue que ellos despertaran como esa facilidad de hablar en público también y de pararse frente a otras personas y desarrollar eso. A nosotros muchísimas cosas, definitivamente la apropiación de una lengua distinta para uno que trabaja teatro el cuerpo le cambia completamente la tensión, el intentar hacer relaciones con una persona que no habla tu mismo idioma entonces empezar a trabajar desde las formas más básicas, desde un saludo y empezar a generar lazos de afecto que van más allá si esto ya no es digamos que la práctica yo vengo y dicto clase va muchísimo más allá Actualmente la licenciatura de artes escénicas realiza sus prácticas pedagógicas en cuatro escenarios diferentes la Fundación Sentir, el Instituto Pedagógico Nacional, el Colegio Montessori y el Instituto Akiro Ramírez Montufar, más conocido como IPARM veamos el trabajo que se realiza en algunos de estos espacios El aporte ha sido muy rico porque la verdad este año empezamos con las prácticas de artes escénicas antes habíamos tenido oportunidad con otro proyecto de otra universidad y es muy bueno porque es el acercamiento también a todo lo del movimiento a toda la expresión corporal, a todo lo que le puede ofrecer a una persona en condición de discapacidad un área tan importante para todo ser humano en la medida en que todos nos debemos desarrollar en la parte artística y en la parte de expresión corporal más aún ellos que lo utilizan todo el tiempo Plantea un acercamiento al teatro para niños en edad preescolar Es un momento bien importante dentro de las edades de los niños ya que están en una disposición hacia el lenguaje y hacia la expresión que es algo que nos interesa potenciar por medio del teatro el acto comunicativo y el acto expresivo en pro como de una comunicación a nivel cotidiano y bueno, a nivel de expresión, de comunicación digamos que en la experiencia nos hemos dado cuenta que el teatro les ha permitido abrir el cuerpo empezar a tener una expresión mucho más bonita y más clara en el momento de la comunicación como tal entonces el trabajo de espacio, el reconocimiento de mi cuerpo en el espacio del compañero en el espacio, del espacio solo, del espacio todos en grupo eso hace que la comunicación sea mucho más efectiva todo eso les ha dado el trabajo de teatro El área está concebida como... tiene las cuatro expresiones teatro, música, danza y plástica y está considerada como un espacio que se le brinda a los estudiantes para que ellos se puedan expresar Nosotros esperamos que esta primera experiencia nos acerque a la Universidad Pedagógica Nacional a través de un trabajo sostenido que ya comentaré El proceso ha sido interesante primero porque las estudiantes que están ejerciendo la práctica se han vinculado al área de una forma permanentemente constructiva de modo que no es simplemente la mera observación a distancia por parte de los profesores titulares del colegio sino es un trabajo concertado, es un trabajo conversado y es un trabajo de análisis crítico a partir de las propias realidades porque para nosotros más allá de que recibamos prácticas de manera crítica y a partir de necesidades externas consideramos significativamente necesario que los futuros profesores entiendan que la construcción del ser docente es fundamental Como lo que puedo rescatar más en este tiempo de prácticas es como poder entender y empezar a relacionarse con los niños y como ellos te están también transmitiendo o sea uno piensa que va a llegar como a enseñarles pues obviamente uno les está terminando no saber pero también es como todo lo que ellos te empiezan a transmitir y todo lo que puedes empezar a descubrir en ellos para tu trabajo sobre todo pues para el trabajo de teatro o teatro con estos niños por ejemplo con los niños de primera y primaria es súper interesante ver como toda su capacidad de creatividad, imaginación montar, ponerlos a hacer una historia y que te la hagan en un o sea muy rápido y que tenga una secuencia eso es súper pues es súper interesante y como todo lo que uno está aprendiendo todo el tiempo es todo lo que ellos te están dando eso es como lo que más va aprendiendo uno y obviamente pues el reto de llegar a hacer una clase a estar ahí como en realidad haciendo tu rol de docente pues son bastantes beneficios porque ellas siempre están ahí intentando como complementar lo que te dice el profe o como decírtelo en otras palabras para que tú entiendas y puedas hacerlo bien o sea que tú captes eso y entre otras cosas con mis compañeros porque ellas hacen como ejercicios de integración al mismo tiempo teatrales entonces pues son divertidos y tú te integras con los demás y sabes como que ellos qué piensan a partir de eso y tú qué piensas cómo se pueden empezar también a abrir abrir en su relación con los otros en la forma también de expresarse en la forma más que como pensar en sensibilidad y todas estas cosas es como también el respeto que se puede y que se tiene que trabajar en el teatro el trabajo es de escucha, de comprensión, de equipo no estoy solo, siempre tengo que estar pendiente del resto y esto es respeto también para la vida teatro te aporta bastante porque igual son cosas que te van a servir para tu vida en qué te puedo decir, en el teatro tú vas conociendo los diferentes sentimientos las diferentes emociones, pensamientos que tú puedes tener a partir de eso pues nosotros lo que queremos también es que a partir de ese reconocimiento y que los niños aprendan o conozcan cuáles son las diferentes culturas que hay en nuestro país y cuáles y sobre todo las expresiones artísticas que hay en esas comunidades haya también digamos que en los niños una actitud de tolerancia a sacar lo que tú sientes, a saber qué es lo que debes hacer y qué es lo que debes sentir en sí, es eso como lo más importante y también que te enseñan a como explorar o sea, no simplemente es quedarte ahí quieto mirando sino tienes que explorar, tienes que saber, o sea, preguntar saber por qué pasan las cosas y eso es como un medio de comunicación los escenarios de práctica teatral que ha ido consolidando la licenciatura de artes escénicas dentro de un proceso de discusión académico abierto a diversas propuestas evidencia los grandes esfuerzos que realiza la universidad pedagógica por ampliar el horizonte formativo de sus estudiantes y por contribuir a la sociedad a través de proyectos con un enfoque social pero lo que uno sí ve, digamos, es que toda la formación que estás teniendo desde el teatro en este caso, digamos, desde el oficio de ser actor se reevalúa cuando pasas a un trabajo de aula donde tiene que evidentemente trasladar todo aquello que ha aprendido que ha construido con el maestro, con sus espacios, con sus compañeros en la escuela, o sea, es decir, en toda la carrera mientras se ha formado y le toca evidentemente adecuar todo ese conocimiento a una realidad y a un contexto específico es mirando qué es lo que realmente se construye a través del entrenamiento teatral de la construcción estética desde lo dramático que nuestros muchachos se construyen como personas muy críticas capaces de trabajar en equipo y de llevar a cabo proyectos con grupos de cualquier grado, por ejemplo, escolar o en colectivos, en localidades o comunitarios entonces nuestro estudiante a qué se enfrenta estar constantemente explorando, indagando, investigando, creando métodos y formas distintas para integrar el teatro en el contexto escolar la práctica teatral como una práctica social como lo es también la enseñanza ambas comparten una intención, una finalidad transformadora dentro de un sujeto tratando de generar nuevas posibilidades dentro de un ser humano para abrir expectativas de relación con el mundo El día de hoy quisimos mostrarles la importancia del debate dentro del proceso de construcción y desarrollo de un programa académico al mismo tiempo evidenciar los grandes logros que ha tenido el módulo de prácticas pedagógicas dentro de la licenciatura de artes escénicas Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica.edu.com Gracias por su compañía Nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!